El último video del momento en que un joven de 14 años perdió la vida en manos de la patrulla fronteriza podría ser la clave para resolver el mortal rompecabezas. Lourdes Steffen está en vivo con estas impactantes imágenes. Buenas tardes para ti, Lourdes. Buenas tardes, Bárbara. Muchas gracias. Este es un video exclusivo de primer impacto, en donde un testigo captó aparentemente con su celular el momento exacto en que un agente de la patrulla fronteriza disparó el gatillo. Y ahora, mientras le dan el último adiós a este joven mexicano, su familia no para de llorar ni de exigir justicia. Aparentemente, uno de por lo menos cuatro indocumentados cruzó la frontera ilegalmente y a distancia se ve al agente fronterizo en su bicicleta tras su pista. El hombre cruza la reja otra vez, quien es recibido por tres personas más. En ese momento, el agente los alcanza, tira su bicicleta y le apunta con algo a los únicos dos individuos que en este momento capta el lente. No se sabe con exactitud qué están haciendo los demás indocumentados. Mientras tanto, mantiene al detenido en el piso y lo arrastra. Presuntamente, los demás le tiraban piedras al uniformado y de repente... Se escuchan disparos. Se ve a dos de ellos corriendo y ahí se detona un tercer estruendo. Poco después, este hombre se acerca y desde su posición le levanta los brazos a los oficiales. Los patrulleros no soltaban las armas y los insultos comenzaron. Los elementos mexicanos también llegaron a la escena. Ya estamos en este lado. De los hechos se desprende que un proyectil alojado en el cráneo del menor fue la causa de la muerte y se localizó un casquillo calibre 40. El caso está siendo investigado por diversas agencias, entre ellas el FBI. El uno no es perro. Mientras tanto, la familia de Sergio Hernández se enfrenta a lo peor. Darle entre llanto y desconsuelo el último adiós sin todavía entender qué pasó. Y su delito fue estar ahí en el uno en la orilla del río. Eso fue todo. Por eso exigen la intervención del presidente mexicano Felipe Calderón. ¡Ele! ¡Ah, mira! Sergio solo tenía 14 años. El presidente de México Felipe Calderón condenó esta muerte, la calificó de reprochable y reiteró su rechazo al uso indiscriminado de la fuerza por parte de las autoridades migratorias que aparentemente lanzaron plomo por piedras. Soy Lourdes Estefan en vivo desde el centro de satélites. Bárbara, regreso contigo.